DJ Lomeli Hoy te confieso que mi amor está en pecado Hay un deseo que me brota por la piel Que Dios perdone algún día mis errores Y el mandamiento que por ti yo lo olvidé Eres secreto y confesión de mi locura Yo soy culpable que mi amor no pueda más No sé por qué pero te sigo imaginando En el naufragio siendo tú la tempestad Te quiero en pecado y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre mi amor Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Es un deseo natural que no quisiera verlo más Encadenado Déjalo libre mi amor Te quiero en pecado Te quiero en pecado Y tú me comprendes Y tú me comprendes